Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a fomentar las buenas maneras. Por ejemplo, invitemos a nuestras amistades a tomar el té. Muy bien, una costumbre que no está tan... está un poco en desuso. Y la verdad que... Efectivamente. Un momento fantástico de conversar a las 5 de la tarde. Y aquí dice, por ejemplo, también tenemos otra monografía que dice Tiñas el pelo con baños de té. Así que usted puede matar dos pájaros de un tiro. Se tiñe el pelo dándose un baño de té y utiliza el mismo té para agasajar a sus amistades. ¿Cómo se hace un baño de té, primero? Vamos por partes. Simplemente se llena la bañera y se arrojan 200 saquitos de té y se mete uno en la bañera y se va a moverse para facilitar el oscurecimiento de las aguas. Pero saquitos de piolín largo, ¿eh? Saquitos de piolín largo, efectivamente. Que quedan todos saliendo de la bañera. Sí. Usted sabe que es bárbaro el baño de té. El baño de té es extraordinario. ¿Para qué? Si no pregunte a orientales, pregunte a chinos, pregunte a japoneses, que prácticamente curan todo. ¿Hay japoneses en la sala? ¿Hay japoneses? Lamentablemente no hay. Sí. ¿Es bueno el baño de té? Pero el señor tiene los ojos más redondos que el gozo de oro. ¿De qué región de Japón es el señor? De Tilcara. Canelones, dice. Muy bien. El té es fantástico. Primero que curan un montón de enfermedades a través de las propiedades del té. Puede ser té verde, té rojo. Pero es fantástico para bañarse con él o para ingerirle. ¿Viene propiedades curativas para la piel, para el cuidado de las uñas, para el chelo? Yo hago siempre baños de té, no quería confesarlo, porque la gente se hace toda una imagen de uno flotando y sobrenadando en el té con restos de baby's queen. Flotando en la bañera. Flotando en la bañera, porque eso sí, yo me llevo el té, lleno la bañera con agua, le echo los saquitos, me meto adentro y llevo un bidón con limón, otro con leche y los ocho canales. Me estoy escuchando, es un asco. Entonces mojo los canales adentro y me los lastro. Mientras tanto se me cura la escarlatina, todo. ¿Cómo va a tomar lo que está con el propio cuerpo, los pies todos metidos ahí adentro? Todo lo que estaba afuera está adentro, se junta todo. Yo no tengo asco de mí mismo. ¿Usted? ¿De usted? Bueno, entonces, pero... Tiene muchas propiedades, decíamos. Usted tiene muchas propiedades. Yo me, mire... Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conjuntivitis, pegamiento de párpados y ojos... Sí, dimos testimonio la otra noche. Todo eso, con té y con un algodón, usted se pasa por los ojos, se fría ese... Tiene todos los ojos irritados por... Sí, su moto. Computadora. Computadora. Voy hasta la esquina, ¿cierto? Le digo, hermoso, hermoso, un té. Sí. Trágame un té. Abro el ojo adentro de la taza. Ah, no, ¿cómo va? Santo remedio. Santo remedio. ¿Cómo va? Me te leo. La visión 10-10. Le digo otra cosa. Propiedades como... Sí, exactamente esa, sí. No, a mí me pasó. No, estaba pensando en todo lo que es las aromáticas de Córdoba, por ejemplo. La peperina. 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 Ah, ¿no? Pero para usted toda la cosa que meten agua hirviendo es té. Peperina, boldo... El té, el té, señor. El tilo. Acá en la plaza, es un té de tilo. Mire, yo le voy a contar algo que me pasó una vez con esto de la vista, ¿no? Disculpenme. Bueno, yo soy, como le expliqué muchas veces, grande de calavera. Tengo la calavera grande, más grande. Maxi-craniano. Tengo, por ejemplo, la masa encefálica, me baila dentro de la calavera. Entonces, por ahí voy corriendo y el cerebro pega unos golpes que siento que me acuerdo y me olvido, me acuerdo y me olvido. Pero, ¿cómo puede ser que no haya venido de la misma talla? Sí, creo que a veces en el apuro, dale, dale, agarrá cualquiera y me... listo, ¿no? Bueno, y tengo entonces los agujeros para los ojos de la calavera muy grande, yo lo explicaba el otro día, y los ojos medio me bailan. Apenas, ando siempre con una, como desconfiando, entrecerrando los ojos como George Raft. Pero es porque tengo miedo que se me piante los ojos. Claro. Pero pongas un cartoncito, ¿vio cuando no cierra bien un placar o algo? Claro, un trabando. Claro, un cartoncito. El lado de adentro sería mejor. Bueno, no importa. Pero tiene todos los órganos, por ejemplo, la lengua... Todo, todo es más chiquito. Es más, los ojos ni siquiera me llegan. Ah, a mí me pareció que... Tengo que asomarme para que los ojos lleguen al agujero correspondiente. ¿Con qué la empuja? Tiene una mirada media rara, como... parece un roedor, algo... Abro la boca y me aparece la nariz. Bueno, no importa. Igual le da un carácter de pícaro. No, no, no. No le voy a explicar cuál es lo peor. Lo que podría ser la cubierta de la cadávera, que es la piel, no me coincide con los agujeros. Como si tuviera un disfraz del hombre araña y los ojos me cayeran por las mejillas. Entonces, a veces abro los ojos y los abro y no está el agujero de la piel. Y tengo que andar buscando por adentro. Con el oído me pasa lo mismo. ¿Usted sabe que la pelada...? Por eso no lo escucho bien, porque el verdadero oído lo tengo tapado. Y el agujero lo tengo en otro lado. Ahora me cierra todo, porque yo el día que lo conocí... El día que lo vi por primera vez, yo creí que usted era un ladrón que tenía una media en la cara. Ese es el efecto, es ese. El efecto es ese, ¿no? Tengo una cubierta que no es para ese modelo de calavera. Ahora, ¿y usted pensó si usted es el de adentro o usted es el de afuera? Desde luego el de afuera. Yo pensaba mucho en esa metáfora y me permití invertirla. Es decir, mi verdadero rostro es este de afuera, que es el que tapa innumerables rostros falsos que tengo adentro. No funciona mejor esa metáfora que la otra. El verdadero dolina está adentro. No, está afuera. Adentro hay muchísimos falsos. Escúcheme, ¿no consultó cuando un médico dio un cambio de calavera por una machica? Consulté, pero déjeme contarle lo que me pasó con el té. Ah, el té. Tenía conjuntivite. Me ardían los ojos. Conjuntivitis. Sí. Y le digo al mozo, le digo, un té, le digo. Muy bien. Le digo, mire, me trae el té, me trae el té. Muy bien. Y digo, me agarraba el ojo, ¿no? Y el ojo hirviendo el té. No, tiene que dejar que se ponga tibio. Hirviendo el té y entonces perdí el control. Fue hirviendo. Un shock. Y abrí los ojos como diciendo, ¡oh! Para, ¿qué? Abrí grande la sorbita y se me cayó el ojo adentro del té. ¡Oh! ¡No! Pero escúcheme. Pero... Pero, ¿cómo no está atado de ninguna manera al cráneo el ojo? No, el ojo está suelto, si no, ¿cómo se va a mover? Si el ojo estuviera bien firme, usted solo podría mirar al frente. No, tiene un heláctimo o algo. No, no, el ojo... Es una abuelita. Apenas, si tiene algo, usted ya lo saca un poco y ya se va el ojo para cualquier lado, ¿no? Usted porque tiene los ojos más grandes que el agujero. Y anteojos que lo protegen. Claro, y anteojos que lo protegen también. Bueno, muy bien. Le digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y... Le voy a sacar el ojo de adentro del té con una cucharita sucia. Fui hasta el mostrador... ¿Quién? A buscar otra cucharita. Cuando vuelvo se habían llevado el té. ¡El... Pero, ¿cómo? El mozo para la cocina. El mozo lo llevó y... Digo, ¿cómo? ¿El té que estaba acá? Y sí, creí que no lo iba a tomar. Digo, me lo llevé. Y ahora, ¿y usted no veía por dónde iba la taza? ¿El otro ojo que iba por el... Lo veía con el otro ojo. ¿Con el otro ojo? Con el ojo que estaba adentro del té. Yo guiné el otro para que no se me confundiera. Sí, claro, sí. El que tenía lo guiné. Entonces quedó solo la visión del ojo que estaba adentro del té. Porque ahí se la van todas las manos, ¿eh? No, yo no sé. Yo se lo veía al que daba las tazas. Al que daba las tazas, yo no sé. Yo no voy a andar mirando todas las tazas del té a ver si hay un ojo adentro. No sin cierta razón. Pero usted tiene que velar con el ojo del cliente. Algo así le dice. El caso es que yo guiné el ojo y empecé a ver. ¿Y qué veía? Y veía un caño por dentro. ¿La tiraron? Ah, no estaba más en la taza. No estaba. No estaba en la taza. Me habían tirado por el caño en la pileta. Veo, ¿eh? Y yo miraba, miraba. Oh, no lo recupero más. Por ahí veo como una luz. Como si me hubiera muerto, ¿eh? Sí, sí. Veo como una luz, unas cosas así. Visiones confusas hasta que por ahí... Como si estuviera rodando el ojo. Sí. Veo. Y empieza a ver de nuevo. Valdós a cielo, Valdós a cielo, Valdós a cielo. Pero presto atención. Estación Temple. Fue por las cañerías y salió en la cantadilla en la estación Temple. ¿El bar dónde estaba? ¿El bar donde usted tomó el té? En Banffier. En Banffier. Está bien, no está lejos. Sí, 20 minutos. Bueno. 15, 20 minutos. Está tiempo de ir a buscarlo, loco. Fui. Genial. Fui. Lo mejor que pudo haber hecho. Fui, siempre tapándome los ojos, por ahí. Tenía una doble visión medio confusa, como esa película que hay con una raza en el medio. Sí, sí, sí. En una veía por donde yo iba y en la otra el ojo ahí en Temple. Le fui a irme. Como en los noticieros. Hasta que llegué a Temple empecé a mirar, mirar. Hasta que... Enfocar el mismo paisaje. Con el otro ojo tenía que ver lo mismo que veía con este. Correcto. Muy bien. Me empecé a poner visco y digo, acá tiene que estar. Una vez que... Miré así, estaba bien. Lo ha muerto, risa. El ojo. Lo agarré, me lo puse y aquí lo ve. Igual le quedó un poco... Me quedó un poco, sí. Un poco más chico. Fui a la culista, me dice, mire, se rayó. Sí. Sí, porque fue rodando por ahí en medio, tierra, arena. Pero todo eso porque yo comprendo que el té hace muy bien. Esto, igual, esta enfermedad que tengo yo, de que la calavera me queda grande, esa no te la cura. No hay manera... Le puedo dar un consejo escéptico, porque da impresión su cara. Sí, gracias. No, pero vos de dejarse de pastillas, bigote, barba... No puede ser, pero... Porque todo es la cara blanca y... Pero me crecen en cualquier lugar, porque... Se ve que le armaron a última hora la piel de la cara y... Yo me tengo que afeitar, por ejemplo, no le diga a cada... No, 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 pero yo a la mañana, dos veces por día me afeito la frente. Ay, qué feo, ¿cómo le decía? Bien que hiciera yo. Me afeito la frente porque me lo armaron... Al revés está armada la... Pero bueno... ¿Y no consultó un cirujano plástico ahora que están de moda? Sí. Con los artistas, se cambian un poco la cara, la nariz... Sí, consulté y me dijo, no, ya sí, no, no puedo. Tenemos que tener de dónde agarrar, no me dijo el cirujano. Claro. Tenemos que tener un material para trabajar de entrada. Si usted viene prácticamente sin cara, ¿qué le vamos a cambiar? Me dice el tipo. Es espantoso esto. Sí. ¿Y todo, todo le baila el... Todo, todo, todo me baila, absolutamente. Ahora, ¿el esqueleto lo tiene a medida? Digamos, los otros no le bailan. ¿Usted dice el esqueleto? Sí, las costillas. Más o menos, yo tengo la piel al revés, ahí el esqueleto me queda chico. Ah. Me dieron una calavera grande, un esqueleto chico, y tengo entonces toda la piel colgando. Es muy menudito, la estructura... Pero, sin embargo, tengo piel como para ser un hombre de seis metros. Sí, sí, sí. Entonces me cuelga la piel. Ah, ¿no tiene un poncho usted ahora? ¿Qué? No. Es su piel, esa. Este, miren, miren, miren. Ah, miren. Y esa minicada de carne. Pero miren, 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 esto que a usted le parece que es la rodilla y sin embargo es el pescuello. No. Muy bien. Instrucciones para tomar el té. A ver. Sí. Dice, dónde está acá. Primero, ¿qué se sirve con el té? Masas. ¿No se puede servir factura? Sí, puede servir. Pregunto, ¿no? No queda bien. No queda bien. Dice, voy a tomar el té con alguna señora. Mañana tarde voy a invitar a Graciela Borges. Ah, no, Graciela Borges, factura no le va a comer. A mí está de gran. Para mí la factura... Y le voy a dar factura. Para mí la factura es más de café con leche. Entonces le doy café con leche, le doy. Y el té me parece que es masas o, a lo sumo, tortas. Tortas, tortas y variadas. Pero tortas delicadas. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, cuál sería? Buenas tardes. Buenas tardes. No, la torta, por ejemplo, crema y durazno. A mí me gusta crema y durazno. No, no, no. Incluso yo separo, primero me como el durazno y después me como la crema. No, no, no. Ah, yo siempre separo, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Es cuestión de gusto porque, digamos, a mí también. El tema de a mí, la crema no me gusta. Pero dulce de leche y chocolate me vuelven loco. Entonces se lo saca y se come lo más. No, pero no puede... Pero queda feo. Está Mirta Legrani y Graciela Borges. Queda muy feo. Separa las cosas. Mete el dedo para sacar una nuez. Queda muy feo. Me gusta... Ahí una torta de frutos del bosque. Ahí lo estoy viendo. Y tiene como una capa transparente arriba, ¿puede ser? Como una gelatina transparente. Es un cero pan, señor. No, bueno. Mire, el otro problema con la factura y con las masas es la competencia que hay. Usted da una concurrencia. Si usted sirve un plato de masa, viene la envidia... Sí. Despierta lo peor del ser humano. El individualismo. Lo peor del ser humano estalla cuando usted viene con un plato de factura o de masa. Ahí se ven, ¿eh? Ahí se ven. ¿Quién es el que puede renunciar o el que directamente da suelta a sus instintos? ¿Usted cuál es? Yo después le digo. Una vez, estaba haciendo una reunión, una reunión... Graciela Borges. Muy bien. Pítale Gran. Excelente. Norman Brisky. Muy bien. Alfredo Alcón. Amén. Ulises Dumont. Inpegable. Toda gente. Digo, ahora voy a servirle, si ustedes me permiten, le digo... Le voy a servir un piola café con leche y fatura. Ay, sí, dijeron todo y siguieron... Qué loco, donina. Hablando de sus cosas. Qué barbaridad. Muy buen nivel. Me gusta. Porque yo he leído, rojo. Alfredo Alcón, todo. Muy bien. Y llega una persona, un mozo, yo con respecto a un servicio, ¿no? Un mozo, vos sabés que... ¿Esto fue en su casa? Sí, fue en mi casa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira, el mozo con un plato de factura. Donde compadreaban unas tortitas negras, un cañoncito de leche y... Una o dos berlinesas, había, que eran las más apetecidas. Después de esas facturas raras. Después de esas facturas de segundo oro, las que ya ni nombre tiene. Sí. Esta cosa medio brillante y verde. Bueno, varias manos que... A ver, qué sé yo. Primera visión, después desaparecieron todas esas. Minos, una berlinesa que quedó allí, compadreando el costado. Y este mozo estaba sirviendo en rueda. En rueda. Qué nervioso. Y... En eso llega donde está Alfredo Balcón. Y Alfredo Balcón... Y la va a comer. La va a comer. Agarra... Se veía la cara de... ¿Qué haces eso? Que él sobreactuaba, incluso, en esa parte. Ya con la mano ya cerca de la berlinesa, y cuando la iba a agarrar, se ve una barra... ¡Pum! ¡Me vea! Pero qué mala... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh... Norman Bristie. Eh, sí. Le golpeó la mano y se apoderó de la berlinesa. Si Alcón tiene esos modos, Norman Bristie. Siempre arruina todos los cafés con leche, Norman Bristie. Ahora, ¿qué? Alfredo Balcón se le tiró encima. Sí. Lo agarró de... Con justas razones. Ah. Así al... Se dame la bola de Fra y le dice que te matas. Se revolcaron un poco por el suelo, pero... La berlinesa rodó y fue a caer en manos de Ulises Dumont. Sí. Se la iba a comer cuando de atrás... Sí. Pero así a la Borges le hizo una toma. Lo revoló por sobre su cabeza y se apoderó de la berlinesa. ¿Pero cómo se volvió los locos? Sí. En eso se abrió la puerta... Sí. Y aparece... ¿Mirta Legrán? Mirta Legrán con un revólver. ¡Ah! ¡No puedo creer! Y dice... Larguía... ¿Por qué esa berlinesa me la lastro yo? Fue lo que despertó a las peores pasiones. Mostraron la hilacha. Mostraron la hilacha. Agarró del suelo. Y cuidado porque era un arma. ¿Estaba cargada? Sí. Sí. Estaba cargada. Ella con el arroz de la barba. Así la 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 con el arroz de la barba. Y le cayeron cinco esbirros. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué es eso? De Chiche Gelblum. También estaba en la reunión. Les cayeron encima a Mirta Legrán. La redujeron. Y Chiche se apoderó de... Ella forcejeó con el revólver. ¿Eh? Ella forcejeó. Se resistió. Si hubo un forcejeo. Se escapó un tiro. Incluso todavía... Yo le voy a mostrar el agujero un día que venga a casa. ¿Pero en el cielo raso? En el cielo raso. Bueno, en eso vino la policía entonces. Porque se armó. A veces quiero, ¿no? Un lío. Ahora, ¿qué es eso? Viene la policía que se ve que la llamó algún vez y dice ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, sí. Un tiro. ¿Quién tiene la berlinesa? ¿Quién tiene la berlinesa en este momento? ¿Chiche Gelblum? En ese momento se la estaba por comer Chiche Gelblum. Y justo cayó la policía y dice manos arriba. Levantó la mano con la berlinesa... Agarrada y no la soltaba. Las uñas blancas tenía de cómo la estaba agarrando. Acá el comisario dice... Muy bien, yo me voy a llevar la berlinesa. Muy serio el comisario. Me gusta el estilo de ese comisario. El cuerpo del delito. Muy bien. Lo principal. Se la llevó. No se resistió el chiche. Se la llevó la berlinesa. Se la llevó la policía. No lo comió. Imaginá. Al final alguien dijo... Bueno, al final se arruinó la fiesta. Y sí. Por la desubicación de más de uno. Ahora, ¿recuperó la berlinesa usted? Yo fui al día siguiente a la comisaría y presenté una queja. Sí, bueno, pero hay que demostrar que es de uno. Si no tiene número nada la berlinesa. Bueno, pero igual, yo no quiero esa competencia que hay por... No, bueno. Pero no se nos sirva. El ambiente artístico es así. Es así, sí. Es competencia. Ahí está el Martín Fierro. Ah, yo vi gente eligiendo sándwiches de migas con... Poniéndose saliva en los dedos. Pero como... Lo iban pasando uno por uno los sándwiches de migas hasta que cazaban a uno que le gustaba y se los morfaba. Yo leí por... No sé si no es uno de los peores ambientes. Sí, es uno de los peores. Yo leo siempre en la revista Caras. Y bueno, ahí está todo. Todo lo que pasó en el Martín Fierro. ¿Quién fue al baño? ¿Quién escupía los bombones pesados en las macetas? Y ahora, usted cuando invita un té, ¿qué hace? ¿Todo igual, todo igual para todos? Churros. Churros. ¿Todos los churros son iguales? Sí, sí, sí. Churros. Ah, churros. Pero el churro no es muy elegante, ¿no? ¿Muy qué? No es muy elegante el churro. ¿Qué tiene que ver la elegancia de un churro? Y usted quería congraciarse con Graciela Borges, con Mirta Legrán. ¿Mirta Legrán comiendo un churro? ¿Se come un churro, Mirta Legrán? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podríamos llamar para preguntarle, ¿no? ¿Tiene el número? Bueno, eso es una cosa. Y finalmente, ¿qué clase, qué clase, cómo, cómo, la tetera, por ejemplo? ¿Cómo es esto de eso? ¿La tetera? ¿Qué tengo que poner? Ah, no. Porque yo traje la pava. No, no. Y que cayó mal. No, la tetera. No, no. O tetera si va a hacerte ingreso a un samovar ruso. ¿Perdón? Depende que... ¿Cómo? Un samovar. Muy bien. Esos cosos que aparecen en las películas rusas. Muy bien. No lo conocía. Adelante. Eso es el colmo de la elegancia. ¿Cómo es un samovar? Un bar ruso. No, no. Es que es una máquina de preparar té. No lo conozco. Es que hay con una losa muy elegante. No sé cómo funciona. Pero sin todas las novelas rusas hay un samovar. Se escribe con B corta. Muy bien. Samo, bar. ¿Y qué pone? De un lado pone las hebras. De otro del agua. Sí. Eso es lo que le quiero preguntar. Sí. ¿El saquito es elegante o conviene que hay hebras? Un sistema de colador. El tenebras es... Tileps. ¿Cómo? Tileps. No lo conozco tampoco. ¿Es ruso? Tenebras. Ah. ¿Usted sirve? Sí. ¿Colador de plata o colador de esos atornantes? No, de plata. Hay que... Yo tuve fábrica de coladores. Ah, mire usted. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Fue próspero en el doble? Y al principio... Pasó. Fue una cosa así. Miren, primero teníamos coladores muy restrictos. ¿De metal? Muy restringidos. ¿O tela? Primero trabajamos coladores de metal sin agujeros. ¿Y qué? ¿Cacerola? El colador más estricto es el que no tiene agujeros. Y sí, pero no pasa nada. Sí, ya es. No pasa nada. ¿Y qué se sigue? Es como una mesa examinadora tan estricta que nadie pasa. Es el colador. Y después teníamos el colador abierto. Sí. Teníamos varios... En intermedio había varios. Sí. Pero el número cero era colador, no pasás. ¿Un arandela? No pasarán. Y el otro es un aro solo. Claro. Y pasa todo. Porque desde el agua por ahí pasa todo. Pasa todo. No pasa nada, pasa todo. Y en el medio está... En el medio está la verdad. No. ¿Qué va a estar en el medio, la verdad? Los matices están en el medio. A mí, por ejemplo, el mate cocido me gusta hacerlo con colador. Con hierba mate. Colador. Una vasita. Y no teniendo colador, ¿qué puede usar uno? Una media. Una media, exactamente. Una media de esa de oficina. Veo cómo es en Casa de Herrero. Cuchillo de... Agarra media. Ah, usted no tenía coladores únicos. No tenía coladores en mi casa. Yo que he sido fabricante de coladores, ¿no? ¿Qué para mí? Y, a ver, vino una persona también a tomar el té en casa. Bueno, una dama, ¿no? Ah, qué bien. Una dama. Muy bien. Bueno, yo le voy a hacer tío el té, amada mía. Muy elegante. Es la primera vez que venía a mi casa. Muy bueno. Le recité unos versos. Primero recitaré unos versos para ti, amada mía. Qué bien. Generando un clima. Qué bien. Y después apagué la luz. Tenue. Tenue. En realidad no la apagué. O apagada. O apagada, amada mía. Y le puse un celofán a la lamparita que la tengo colgando. Listo. Bueno, qué bien. Y le puse un celofán. Y digo, y ahora serviré el té. Eh, oh, carezco de todo colador, le dije. Y ahí nomás, un momento, amor mío, dije, me saqué las medias. No, adelante de ella. De una sola me saqué. Adelante de ella. Y sí, que voy a ir a la pieza y volver con una media en la mano. Pero usada, eh. Y me saqué una de las medias. ¿Para qué me voy a sacar las dos? ¿De qué color era, discúlpeme? Eh, color té con leche. Ya la había usado. Muy bien. Deposité el té en el interior de la misma. De mi novia. De la media. Y, o sea, era, veía el té que salía de la media. Sí. Daba impresión. Sí, da impresión. La verdad que lo tendría que haber. No a la vista de ella. No, no, yo estaba muy igualmente atento, ¿no? Y cuando levanté la vista, hablando de esta, se había ido. Y sí. Se fue. Y yo nací. Y me quedé con la media en la mano, chorreando té. ¿Qué imagen? Y la pava, la tetera en la otra, y los ojos perdidos. Eso tendría que haberlo hecho en la cocina, sin que nadie se diera cuenta, y venía con las tazas de té servido. Eso es por la sinceridad que me caracteriza. Siempre tiene algún problema en los últimos diez metros finales. Sí, ¿no? Faltan detalles. Tiene que ser promiscos hasta el final. Por eso está solo. Sí. Por eso y por la calavera más grande que todo el proyecto. Estoy muy solo, Quinti, muy solo, ¿eh? Y sí, pero bueno, no te pongas así tampoco. Porque oportunidades tiene. No le digas más así. Pero las malogra. Pero las malogra. Bueno, basta. Siempre... Bueno, basta. No le sigas con los mismos. El último que me abandonó fue el perro. Ahí está. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó con el perro? Que era más bueno. Sí, le di asco. ¿Cómo? ¿Al perro? Sí. Estaba comiendo, estaba comiendo solo. Y yo cuando como solo, ¿para qué voy a usar cubierto, no? ¿Cómo? Y sí, hay que usar igual los cubiertos. Entonces me hice un guillo, que me lo hago yo el guillo. Sí. Pues me remangué bien, empecé a comer el guillo con la mano. ¡Ay, qué asco! Hasta a mí me da asco. Este no había nadie. Estaba el perro. Bueno. Y por ahí, lo llamo al perro para tirarle una sobra, se había ido. Pero sí, sí, es agradable, señor. Yo te digo, Guile, a mí me está dando asco. Yo te digo, me voy a las noticias. ¿Vos qué decís? ¿Quiere que le comiga un aflacocito? No, 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 nada. Lo traigo pelago en el bolsillo. Pausa.